Caracas, 6 de julio, Noticias 24, en la vida hay que ser precisos, el mayor defecto de las personas a lo largo de los años ha sido ser dubitativos. El no saber hacia dónde van e incluso tener miedo a emprender desafíos. Tomar decisiones transformará tu vida en todos los aspectos, atrévete si te equivocas, sigue adelante, recuerda que no hay decisiones buenas o malas, solo hay aprendizajes. La actitud de Aries será la llave que abrirá importantes oportunidades profesionales en la segunda mitad del 2018, por ello deberá plantearse incursionar en áreas del trabajo que antes serían impensables para Aries, Esto marcará un antes y un después en el terreno laboral en el cual además de iniciar una nueva etapa descubrirá habilidades que le sorprenderán. Aunque esté cansado, hoy será un día perfecto para hacer planes con los amigos o pasar tiempo con la familia, esto es lo que reavivará el espíritu de Aries para disfrutar del fin de semana. Debido a la conjunción de los astros, los primeros días de julio los nacidos bajo este signo del zodíaco tendrán ciertas dudas que no le permitirán avanzar como quisiera en el amor, pero cuando supere este miedo tendrá la confianza necesaria para conquistar a esa persona que le ha robado el corazón, si Aries tiene pareja será una mes en el cual se fortalecerá la relación. Este mes Aries gozará de buena salud, pero deberá seguir una dieta para evitar las molestias veraniegas del calor. Lea también, la imagen, así celebraron David y Victoria Beckham sus 19 años de casados Tauro La sinceridad de Tauro, aunque no gustará a muchos será fundamental en el trabajo, especialmente hoy para defender sus expectativas para la segunda mitad del 2018, a pesar de las adversidades Tauro deberá tener muy claro sus ambiciones profesionales ya que eso será el motor para llegar al éxito al cual está destinado. Los planes para este verano serán tantos que lo más conveniente para los nacidos bajo este signo del zodíaco, será organizar y priorizar sus vacaciones. Los primeros días de julio, bajo la oscilación de los astros, provocará un revuelo en el amor que causará un desequilibrio en el estado emocional de Tauro, por ello tenga pareja o no, será conveniente aclarar ciertos sentimientos para poder dejarse llevar por la pasión y disfrutar de una relación con esa persona especial. El equilibrio entre mente y espíritu será muy importante para que Tauro se encuentre bien y sea feliz, de esta manera tendrá buena salud este mes. Géminis La experiencia de Géminis en los negocios será muy útil para el mes de julio, un periodo el cual será crucial para empezar una nueva etapa en el trabajo, por el será idóneo concretar algunos tratos y evitar las malas decisiones por la precipitación del momento, esto permitirá que los nacidos bajo este signo del zodíaco se abran camino hacia nuevos horizontes que permitan crecer en el terreno laboral. En el terreno personal Géminis tendrá un mes muy tranquilo, en el que disfrutará de la familia y amigos quienes aportarán una tranquilidad a la vida de Géminis que tanto necesita para encontrar el equilibrio. Esa persona que está conquistando a Géminis, hoy intentará propiciar un momento de intimidad en donde le expresará su interés, por ello deberá confiar en sus sentimientos y dejarse llevar por el ímpetu del momento, ya que los astros vaticinan que Géminis ha encontrado el amor si deja a un lado sus inseguridades. En el mes de julio, estará un poco cansado y con poca energía, lo ideal para la salud de Géminis será descansar unos días. Cáncer en el trabajo Habrá muchos elementos que influirán para que Cáncer se acerque a sus expectativas profesionales, esto le mantendrá motivado este mes para poner en marcha algunas propuestas que permitirán a Cáncer dar un giro significativo en la evolución de su carrera. Aunque los nacidos bajo este signo del Zodíaco podrían verse tentados por los juegos de azar, hoy no es el día más idóneo para arriesgar el dinero ya que la alineación de los astros no estará a favor de Cáncer en este aspecto. El calor del verano, incrementará en el mes de julio el atractivo innato de Cáncer, por lo que despertará el interés de sexo opuesto, lo que será un inconveniente si tiene pareja ya que los celos rondarán cerca, pero si Cáncer está soltero es su momento de salir a conquistar. Encontrará este mes cierta motivación para cambiar de hábitos, será beneficiosos para la salud de Cáncer además de fortalecer su cuerpo. Leo Julio empezará con mucha fuerza en el trabajo para Leo, lo que le mantendrá motivado y despertará su interés para enfocarse en nuevas experiencias y retos que traerá esta etapa a profesional que está a punto de iniciar. La experiencia de Leo le ayudará a planificar y priorizar sus obligaciones en los próximos meses, para ello será ideal adaptarse a los cambios que están por despuntar en su carrera. En el terreno personal, será conveniente que los nacidos bajo este signo del Zodíaco evalúen a detalles y planea invertir el dinero con alguna compra en la segunda mitad del 2018. Hoy será un día muy movido a nivel sentimental, ya que la alineación de los astros incitará cierto encuentro con un amor del pasado que todavía significa algo para Leo, tenga o no pareja, lo conveniente será no ilusionarse y dejar pasar el momento sin mayores desajustes emocionales. Cuidado con la pereza, que podría provocar este mes cierto desánimo en la actitud de Leo, se sentirá cansado y afectará su salud. Virgo el mes de julio será un periodo ideal para que Virgo empiece a planificar la segunda mitad del año, evaluar lo conseguido meses atrás en el trabajo y enfocarse en los siguientes pasos a dar que acerquen a Virgo hacia sus expectativas profesionales. Para encontrar la estabilidad en el terreno personal, será conveniente que los nacidos bajo este signo del Zodíaco no dejen atrapar por el miedo a salir de su zona de confort y dejarse llevar por los impulsos de sus actos que son los que le darán una enseñanza positiva. Hoy será un día en el cual cambiará la vida de Virgo por completo, ya los planes con los amigos harán que la energía de los astros influya para que el Virgo conozca al amor de su vida, habrá una conexión tan especial que encontrará el equilibrio emocional que necesitaba. El verano es la mejor época de Virgo, recargará pila durante el mes de julio por lo que recuperará la fortaleza de su salud. Libra la indecisión, así como las prisas no serán buenas consejeras ante las inseguridades profesionales de Libra, ya que podría perder la oportunidad de emprender en una nueva propuesta que permitirá a Libra provocar algunos cambios en el trabajo y mejorar las condiciones económicas para este año. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco tendrán hoy una conversación muy valiosa con alguien cercano y de mucha confianza que le hará ver algunos caminos diferentes a los que tiene cara al futuro, que generarán nuevas perspectivas personales. Libra estará dispuesto a dialogar con su pareja para solucionar esas diferencias que están enturbiando su relación. Si está soltero, bajo la posición de los astros se potenciará el poder de seducción de Libra, y aunque no esté buscando nada serio, despertará el interés de alguien que le resultará atractivo, pero será alguien con quien Libra encontrará el amor. El deporte será el gran aliado de Libra este mes ya que le ayudará a liberar energías que tiene bloqueadas, se renovará permitiendo así una mejor salud. Scorpio En los primeros días de julio se darán una serie de posibilidades en el trabajo que Scorpio deberá aprovechar porque marcará. Esto permitirá que se abran camino hacia nuevos horizontes profesionales que mantendrán a los nacidos bajo este signo del Zodíaco más motivados para progresar en su carrera y encontrar la estabilidad económica. Hoy será un día ideal para que Scorpio asuma algunos riesgos en los que descubrirá un mundo en el cual estará muy a gusto, lo que se verá reflejado en la actitud y sentido del humor de Scorpio. Un juego de miradas junto con su lado seductor generará una conexión especial con una persona que está conociendo, y quien despertará nuevas emociones en Scorpio, será el momento en el cual bajo la conjunción de los astros la ilusión en el amor estará de vuelta, si tiene pareja, Scorpio necesitará más que nunca de su compañía. Deberá aprovechar el mes de julio para cambiar algunos hábitos que perjudican su salud, se sentirá con mayor energía. Sagitario El esfuerzo y el compromiso de Sagitario en el trabajo harán que este mes será un periodo muy productivo en el cual se potenciará su capacidad de resolución de conflictos, esto permitirá que se generen cambios profesionales importantes en la segunda mitad del 2018, por lo que Sagitario estará en el mejor momento de su carrera. Los planes para hoy serán muy movidos y llenos de adrenalina, justo lo que necesitan los nacidos bajo este signo del Zodíaco para descargar las tensiones y sentirse libre. La conjunción de los astros creará un ambiente favorable para Sagitario en el amor, por lo que se avecinan nuevos horizontes sentimentales que le permitirán tanto si tienen o no pareja volver a ilusionarse y generar nuevas emociones que harán madurar a Sagitario. Durante todo el mes de julio, gozará de buena salud, aunque Sagitario no deberá olvidarse de hidratarse bien. Capricornio se aceleran varias oportunidades profesionales que le darán paso a Capricornio hacia nuevos retos que potenciarán sus habilidades creando así un progreso en el trabajo en el cual mejorarán las condiciones laborales y económicas para ello será conveniente que Capricornio confíe y se mantenga firme ante sus decisiones. La segunda mitad del 2018 será un periodo en el cual los nacidos bajo este signo del Zodíaco vibrarán en sintonía con la conjunción de los astros, por lo que habrá cambios cruciales en su manera de pensar, esto permitirá a Capricornio tener una nueva perspectiva cara al futuro. Y habrá un acontecimiento en el cual Capricornio encontrará el motivo central de su felicidad y nuevas ilusiones que le harán hacer locuras por amor, tanto si está soltero o no, pero si tiene pareja esto podría ser motivo para ocasionar una discusión que más tarde acabará en risas. Su Capricornio busca el humor de este embrollo. La motivación de Capricornio por estar en forma aumentará en el mes de julio por lo que su propósito dará buenos resultados y su salud mejorará. Acuario Cuando Acuario asuma que no puede tener todo bajo control se adaptará a los acontecimientos que este mes habrá en el trabajo, por ello será un periodo en el cual aprenderá a relajarse sin bajar la guardia, esto hará que Acuario se sienta aliviado con la vinculación que tiene con otras propuestas a nivel profesional y económico. En el entorno personal los nacidos bajo este signo del Zodíaco tendrán hoy muchos planes que podría verse truncados por asuntos ajenos, si Acuario mantiene una actitud positiva no permitirá que esto arruine su fin de semana. El estado emocional de Acuario se impondrá en estos días debido a la influencia de los astros, será una actitud que si no equilibra podría dar muchos problemas en su relación, ya que estará muy sensible y actuará de manera inflexible ante su pareja, si está soltero, las inseguridades no permitirán que Acuario inicie un romance. El mes de julio será importante para la salud de Acuario, verá buenos resultados de su esfuerzo. Piscis en la segunda mitad del 2018, por convicción y ambición Piscis logrará todo lo que se proponga en el trabajo, a pesar de las adversidades a las que se enfrentará, se sentirá orgulloso de su fuerza y determinación, por ello será importante que este mes Piscis tenga claras sus ideas profesionales para que después del verano empiece esa nueva etapa laboral que supondrá el despegue de su carrera. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco asumirán este mes algunas responsabilidades que alterarán sus vacaciones por lo que deberá actuar con habilidad para que afecte lo menos posible en su entorno social y familiar. La variación de los astros provocará que alguien especial del pasado regrese hoy, revolviendo algunos sentimientos que Piscis creía zanjados, si no equilibra esas emociones podría afectar su actual relación, por lo que será conveniente que Piscis le demuestre a su pareja, si la hubiera, el amor que existe entre ambos y mantenerse firme en sus convicciones ante este desajuste. En el mes de julio Piscis deberá cuidar su hidratación que el calor podría afectar su salud, con información de horoscopo.abc.es